Muy agradecido por la gran concurrencia, cerca de 100 chicos tenemos hoy que queremos reanudar el tema de la pesca, queremos los jóvenes, los niños, los niños que traigan a los padres, los sacamos del teléfono, los sacamos de la compu, tomamos aire. Mucha gente, mucha familia, así que lindo, lindo. La actividad de por sí a mí me gusta como papá, así que voy implementando para que ella vaya entusiasmándose y tenga el entusiasmo que tengo yo. Agradecimiento al gobierno que hizo el concurso, espero que pronto se haga nuevamente. Es un lugar muy lindo y mucha tranquilidad, entonces desconectás, aprovechás, salís un poco de lo que es la rutina, muy lindo para que los chicos disfruten. Es un día de fiesta, tenemos que volver de nuevo con todas las actividades y ¿con quién empezamos? Con los niños. Los niños son el futuro del pueblo, los niños son los que van a estar en las comisiones, los niños que van a ser intendentes, los que van a ser el país. Así que es la juventud que vuelva a empezar a pescar, porque hay un lazo de cinco años que no hubo pesca, los niños no fueron. Así que necesitamos chicos para el club. Agradecido el nombre del club de pesca.